Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy en las noticias cortas vamos a hablar a propósito del artículo que se publicó el mes pasado en el New England Journal of Medicine para residentes, Resident 360. Esto justamente es perlas clínicas acerca de la migraña. Ya hemos hablado en el pasado de migraña, de hecho ya tenemos todo un video, les dejo en la esquina el enlace para que vean el video completo. Aquí solo es una pequeña resumen y actualización. Ya sabemos que la migraña no es solo un dolor de cabeza, sino que es una enfermedad neurológica que también tiene un dolor de cabeza. Es altamente incapacitante, es la séptima causa de discapacidad en el mundo y hace que muchas personas tengan muchos problemas tanto económicos, familiares, en sus trabajos, con sus familias, porque por la migraña no pueden tener actividades normales. Entonces, ¿cómo es la migraña? Pues ya sabemos que la migraña se caracteriza por clínicamente tener estas cefaleas de moderadas a intensas y que son altamente discapacitantes. Este mismo tipo de cefaleas tipo migraña lo que generan es que haya mucha sensibilidad a la luz, mucha sensibilidad al sonido, que por supuesto hacen que aumente el dolor y también tenemos náuseas, muchas veces incluso vómito. De hecho, son estas características, la sensibilidad a la luz, al sonido, las náuseas y el vómito, de las características más importantes en el diagnóstico. Más incluso de los tradicionales que es la cefalea, que es unilateral y que es de moderado a intenso. Entonces, volviendo a este artículo que se acaba de publicar, pues tenemos que nos hablan de las características típicas de la migraña. Ya sabemos que es este dolor estereotipado, o sea, siempre es igual, en el mismo lado de la cabeza, con la misma característica, que ahora entre 4 y 72 horas de ser un dolor de moderado a intenso. Y también es importante decir que entre cada uno de los ataques el paciente está completamente asintomático, no puede persistir alguno de los síntomas. El dolor aparece y va incrementando de manera gradual hasta llegar a su punto máximo, y existen estos fenómenos visuales, por ejemplo, ver luces, tener estos fosfenos, estos fenómenos auditivos como que escuchamos zumbidos o acúfenos, y sensitivos en general. Hormigueo, por ejemplo, en la cara, detrás del ojo, tenemos sensaciones extrañas, por supuesto, en el rostro, del mismo lado que da la cefalea. Estos aparecen antes de que se presente el dolor, un par de horas, y pueden persistir después de que el dolor ya se ha quitado. Y antes o después de cada episodio de migraña se experimenta fatiga, hipersensibilidad sensorial, que es lo que ya decíamos, que es a sonidos y a luces, cambios de humor, dolor en el cuello e incluso una mayor frecuencia de bostezos. Y ahora, dentro de todo el universo de las migrañas que nosotros tenemos, tenemos uno que es más complicado, que es la migraña crónica. Este es común porque los pacientes usualmente cuando no han sido diagnosticados, que casi el 30% de los pacientes no han sido diagnosticados de manera adecuada con migraña, pues toman una gran cantidad de medicamentos o no toman nada para estos dolores de cabeza. Y eso hace que especialmente los medicamentos que contienen cafeína, vaya progresando la migraña, si no es controlada ya con un medicamento adecuado, a una migraña crónica. Que esta migraña crónica se define como un paciente que tiene dolores de cabeza por lo menos 15 días al mes. Y por lo menos ocho de estos días son dolores de cabeza de tipo migraña, o sea, con todo esto extra que tenemos. Y esa migraña crónica ya es mucho más incapacitante. Entonces, ya hemos visto cuáles son los medicamentos que se dan para los ataques migrañosos, que son los medicamentos abortivos, así se llaman para migraña. Platicamos también en ese video que les comento de migraña, pero en general son los triptanos junto con algunos otros. Pero aquí lo que se enfocan en este artículo es hablar también de los medicamentos profilácticos o preventivos. Estos pacientes que tienen muchos episodios de migraña, más de cuatro episodios al mes y por supuesto más si ya es migraña crónica y tienen 15 episodios de cefaleas al mes, requieren de esta terapia profiláctica. Hemos mencionado que se utilizan, por ejemplo, anticonvulsivantes como topiramato, antihipertensivos como el propranolol y algunos otros medicamentos. Sin embargo, ahora también vienen esta nueva generación de medicamentos profilácticos para la migraña. En esta nueva generación tenemos uno que ya ha sido aprobado por la FDA, que es la toxina botulínica, aplicada por supuesto en puntos de este nervio trigémino de manera periférica, pero tenemos estos nuevos medicamentos específicamente anticuerpos que bloquean al péptido relacionado al gen de la calcitonina o CGRP y los péptidos relacionados al péptido activador de la adenilatociclasa en la pituitaria. También se han utilizado como tratamiento profiláctico para la migraña y estos resultan bastante prometedores. La aplicación de estos medicamentos reduce casi al 50% la frecuencia de nuevo en esta migraña crónica que ya es de difícil manejo, siendo medicamentos inyectados a veces solamente una vez en un mes. Entonces no están todavía en México, pronto estarán, pero es lo nuevo que podemos esperar en la migraña. Dentro de los otros profiláctricos que ya tenemos, ya que está la toxina botulínica aprobada, tenemos antihipertensivos, tenemos anticonvulsivantes, pero tenemos también estos estimuladores ópticos o estimuladores del nervio trigemina, que son básicamente estos aparatos que nos ponemos y quedan pequeños choques eléctricos y se ha demostrado que también llegan a reducir la frecuencia de los episodios de migraña. Bueno, espero que les haya gustado estas perlas clínicas, este pequeño repaso, por favor díganme en los comentarios si les gustó y seguimos haciendo estas perlas clínicas. No olviden checar el otro vídeo de migraña y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Íbado, bien, muy bien. Pe. Precisame.